Música ¿Qué pasa cuadrilla? Buenas tardes Buah, tres días, tres noches solo para empezar las vacaciones, las tan deseadas vacaciones, que lo necesito hoy Bueno, aquí me veis, encima de de la Zeus, ahora os enseñaré cómo quedó cómo salió del taller de ciclos al Mozart y oye, que ha quedado de lujo, va muy fina y he encantado, he encantado con esta bicicleta pero claro, no todo van a ser bondades y buenas cosas, ¿sabes? hay que decir lo bueno de estas cosas y lo malo también y tiene muchas cosas buenas, pero hay otras que, claro, el paso del tiempo pues pasa el tiempo pasa para todos, ¿sabes? por lo pronto, super posición, super mega inclinada mira que que las la la funda es anchota pero aún así aún así la comodidad con las bicis de ahora no tiene nada que ver y cago es que es normal que son 33 años de diferencia luego las ocho velocidades tú, joder ocho velocidades con un 12-23 que tela, ¿eh? tela otra de las cosas importantes los frenos joder uff vamos, dos años y medio con el disco y eso es maravilloso y el que lleve zapatas y diga que no no sabe lo que es el disco y llevar ahora zapatas ojo es que no frenas con las zapatas se reducía entonces sensación de inseguridad con las pinzas de de cangrejo geometría muy muy rígida demasiado encima no tiene esa absorción con unas cubiertas de 19 a ver esta bici cuando salió era un pepino era un bicicletón ya salía con los con los cambios en las manetas venía todo en 105 el cambio trasero el desviador las manetas las pinzas de freno ruedas Mavi claro un bicicletón pero ahora pues eso el paso del tiempo es lo que tiene para salir a carretera no sé vamos yo en mi caso a mi me ha dado una inseguridad total entonces para carretera yo no voy a salir con esto el valor sentimental es incalculable porque es la bici de mi padre y que me hizo meter ese gusanillo por por la bici pero para carretera inviable no no me da seguridad no no tengo esas sensaciones buenas a ver si los 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 frenos de zapata o sea es que no quiero ni verlos los frenos de zapata claro ¿qué cosas tiene buenas? pues aparte de que tienes un bicicletón y una parte de la historia del ciclismo en casa como bici urbana es increíble o sea como bici urbana así como para carretera te digo bueno esto para hacer los recaos por la ciudad pues para mí me va a venir de maravilla de maravilla luego lo que lo que os digo con esta piñonera ocho velocidades un 1223 ¿dónde quieres ir? a subir con esto lo que sí que estoy convencido que la gente de antes el ciclista de antes que llevaba esto porque los puertos siguen estando y siguen siendo los mismos entonces eran unos putos animales ¿sabes? toda la gente que subía todos los puertacos que había y las vueltas y todo con ocho velocidades y con esta piñonera o sea esto y con esta bici que al final no deja de ser una bici de acero ¿sabes? entonces me parece increíble o sea eran de otra pasta de otra pasta bueno como ya os dejé en el short del otro día os lo dejo por aquí se han cambiado los cables tanto las fundas como las sigas cambiadas fundas en negro alineados las los los frenos de zapata que este se quedaba enganchado alineadas las dos ruedas tanto delantera como trasera cambio de todas las sirgas y oye la verdad es que la bici me ha ido bien el cambio va muy fino entonces pues oye lo que os digo seguiremos disfrutando por muchos años de esta joya pero por ciudad por otro lado entre carriles bici y vías pacificadas ya está el 90% de la ciudad ciclable para la gente que quiere ir en bici y dejar el coche en casa sí que es cierto que hay algunos tramos que da bastante que desear la dejadez del mantenimiento que es el ayuntamiento de Zaragoza aquí abajo clic aquí abajo debería de ponerle remedio y arreglar los carriles bici los tramos que estén mal y que en alguna zona es jodidamente complicado el tema de ir por el carril bici y que no se te vive un coche por delante porque muchos giros y mucha historia rara pero por lo demás poco a poco se va consiguiendo por ejemplo que hay zonas que aquí va el carril bici aquí se acaba el carril bici puedes seguir por allí y aquí tienes la vía pacificada de 30 por hora para batinetes y bicicletas sobre todo no sé si alguno lo veréis pero vamos a poner cordura y si el semáforo está en rojo pues no te lo piques que jodo ya no hablo de críos estoy hablando de gente que no cumple los 40 ya se dice pronto el sistema bici en Zaragoza absoluto control 100% utilizable siempre y ahora ha entrado otra empresa que no me acuerdo como se llama ahora todo de bicis bicis eléctricas para ir por la ciudad ahí se lo que me refiero con el tramo hay tramos que uff que dejan bastante bastante que desear en el estado en el que se encuentran pero bueno oye por lo menos por lo menos no vas por la calzada hay para la gente que no lo sepa mirar el semafórico veis la bici parpadeando bueno pues se puede pasar hasta el siguiente semáforo donde está la bici en rojo veis aquí se puede pasar y aquí te paras simple a ver que son las 5 de la tarde y hay que hacer calor edificio Nakatomi Plaza a ver que va a aparecer Bruce Willis ahí tirándose 30 plantas otra cosa España ya en semifinales eh jolo partidazo de cuartos contra Alemania madre mía qué selección tenemos qué juventud qué maravilla bueno pues lo dicho al final no hay que menospreciar absolutamente nada simplemente cada época tiene tiene su historia y tiene sus bicis sobre todo vale y y esta bici pues eso ha pasado al plano de bici 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 urbana los kilómetros que hizo por cajetera mi padre los disfrutó así que cada época lo suyo lo dicho yo ya tres noches y marchamos con mi pequeño y y mi perro nos vamos a la playa a disfrutar 20 días allí macho a relajarnos y y a disfrutar del verano que al final es lo que se trata hay que limpiar la cabeza y volver con más fuerza así que lo he dicho pasa un buen verano disfruta mucho y ya ya nos veremos en agosto en agosto también tengo vaciones como pasa que algunos días sacaré para mi y para la bici vale bueno sed muy felices y he dicho a disfrutar mucho 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 y sobre todo no dejes de pedalear que si paras te caes pam bueno si os quiere chao chao ah y sobre todo bienvenidos a los nuevos suscriptores la verdad es que hostia muy contento muy contento estoy bueno ahora si lo he dicho chao chao cuidar mucho chau go go a Gracias por ver el video.